Iniciamos la semana con las 5 noticias más importantes del sector producción. Aquí empieza el programa Produce Perú. En su presentación en el Congreso de la República, la ministra Ana María Choquehuanca indicó que se están coordinando acciones para enfrentar las posibles inundaciones que podría causar el fenómeno del niño en los desembarcaderos pesqueros artesanales. Asimismo, se prevé realizar la operación Calamar Gigante 1 para monitorear el recurso pesquero ante el aumento de la temperatura del mar. El Ministerio de la Producción levantó la veda de pulpo en las regiones Piura y Lambayeque y estableció la cuota máxima de captura permisible tras las recomendaciones del IMARPE que evidencia una recuperación del recurso. Se prevé que más de 500 pescadores se beneficiarán de la extracción del recurso de forma sostenible contribuyendo a impulsar la economía del sector. De acuerdo a una encuesta realizada por Produce sobre la innovación, se determinó que el 53% de las MIP ha realizado esfuerzos comprobados para innovar en sus empresas. Asimismo, del total de MIP consultadas, el 50% tuvo resultados exitosos en la cruzada emprendida por la innovación. El programa ProInnovate de Produce cofinanciará hasta con 45.000 soles la implementación de tecnologías digitales en MIPIME de diversos sectores, con el fin de incrementar su productividad, competitividad, ingresar a nuevos mercados nacionales e internacionales y adaptarse o reducir los efectos de la crisis climática. Los interesados deberán presentar sus propuestas desde el 28 de septiembre hasta el 7 de diciembre hasta la 1 de la tarde, de manera virtual, a través del sistema en línea de ProInnovate. Como parte de su política de puertas abiertas, la ministra de la Producción, Ana María Choquehuanca, sostuvo una reunión con los pescadores artesanales de cerco y menor escala de Arequipa, Moquegua, Tacna y Tumbes, así como con los armadores pesqueros de la Ley 26920, a quienes anunció que en los próximos días se conocerá la propuesta normativa del MEF para dar facilidades crediticias al sector pesquero, el cual viene siendo afectado por el fenómeno El Niño y factores climatológicos. Nos vemos la próxima semana con las noticias más importantes del sector producción.